Mujer trata tu presión La mujer hiere por despecho Te voy a hacer mi corazón Y el hombre hiere sin razón Y aquí todo parece normal ¡Es real! Sigue fluyéndole el corazón Y por eso pongo mucha atención ¡Oye! Dame un vestido Y aquí todo parece normal Sigue tu propio camino ¡Cuidado! Vas a ver Que no se juega tu vida ¡Vena mujer! ¡Cuidado! ¿Cómo puede ser? Que por las noches Te vayas conmigo Y yo no te vía sin dormir Hago de todo para ver Creo que no puedo soportar Es la condena de una traición ¡Oh! Un ser correa dame la luz Le dame un camino a la caridad Y ya que todo parece normal Dime adiós y no vuelvas más ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vas a ver Que no se juega con vida ¡Vena mujer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cómo puede ser! Que por las noches Te vayas conmigo ¡Qué más grata tu traición! ¡Ah! Dejo marcas en mi corazón Y aunque todo parezca normal Sigue poniéndole al corazón ¡Oh! Por eso tome mucha atención Venga un beso y no vuelvas más Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino ¡Cuidado! Va a saber Que no se juega con vida ¡Vena mujer! ¡Cuidado! No puede ser Que por las noches Deja conmigo ¡Mujer! ¡Chapita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dímelo! ¡Gari Mambito! Esta noche voy a beber, esta noche voy a beber, esta noche voy a beber Llevo salida sin dormir, hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar, en la condena de una traición Se le correa la mera luz, me da un camino a la caridad Ya que todo parece normal, dime adiós si no vuelvas más Cuidado, vas a ver, que no se juega con vida en amor Cuidado, no puede ser, que por la noche te escogido Oh 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 oh, oh 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 ¡Gracias!